Y arrancamos este día con mucha actitud, estoy muy contenta de poderlos acompañar una vez más y así poder organizar todas nuestras actividades al aire libre y no nos tome por sorpresa. Acompáñame a conocer que nos espera en nuestra querida ciudad de Tijuana con un día despejado, valores que pueden elevarse en los 25 y descenderán a los 9 grados. Para los próximos días, mismas condiciones, soleado, máximas que nos acompañan en los 24 que podrá bajar así la temperatura a los 8 grados. Ahora cruzando con nuestra ciudad hermana San Diego, los valores que nos representan en estos días 23 y mínimas de 10 grados con un día totalmente despejado. Aumenta ligeramente en las máximas llegando a los 22 y puede bajar la temperatura a los 9 grados, continuamos con días soleados. Para nuestro hermoso pueblo mágico de Tecate, valores alzándose a los 20 y puede bajar la temperatura a los 7 grados. Ya se siente un clima bastante frío para que usted tome sus debidas precauciones, nos espera un día soleado. Cielos despejados, máximas que pueden alzarse a los 25 y descender a los 5 grados para el viernes. Ahora con nuestra bella capital de Mexicali, nos despedimos de ese calor intenso y le damos la bienvenida a los climas más fríos, máximas que pueden acompañarnos en los 23 y descenderán a los 13 grados con un día despejado. Continuamos con los próximos días, máximas que oscilan de los 23 a los 27 y podrán descender las temperaturas ligeramente a los 10 grados y continuamos con días despejados. Y bueno, para playas de Rosarito, si usted tiene pensado visitar la playa, tenemos un día despejado, máximas que nos acompañan en los 23 que puede bajar a los 14 grados. Y para que se programen estos días, máximas que nos acompañan en los 21 y podrá bajar la temperatura ligeramente a los 12 grados y continuamos con días despejados. Y por último y no menos importante, nuestro maravilloso puerto de Ensenada, que nos recibe con cielos despejados, máximas que nos acompañan en los 21 y que puede bajar a los 11 grados. Para estos días nos acompañan días soleados, máximas también en los 25 y que podrán bajar las temperaturas a los 9 grados. Esta fue la información, les deseo un excelente día, cuídese mucho, hay que mantenerse informados para cualquier acontecimiento que lleve del clima. Los dejo con mucho más aquí en su canal en Sintesis TV.